...con ellos. ¿Ya? Aquí estamos con el dirigente de los árbitros. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué ha pasado? Estamos para Santa Cruz de la Sierra, de la entrevista Dale. ¿Cómo están? Cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo está, señor árbitro? Usted ha sido el árbitro titular. ¿Qué ha ocurrido? ¿En qué circunstancias? En cuanto... Estábamos abandonando las instalaciones del estadio. Hemos sido atracados, no por hinchas, eran delincuentes. Delincuentes porque han atentado contra la vida de un ser humano, señor. A esta clase de gente no se puede llamar hinchas. Lamentablemente... Lamentablemente... Gracias a Dios, mi colega todavía sigue... está en evaluación. Y creemos, según el informe médico, se va a recuperar. Pero... Esto tiene que ser un precedente. Porque no se puede seguir considerando, tomando al árbitro como la quinta rueda del coche, señores. Tengan en cuenta que nosotros también somos seres humanos. Lo futbolito, listo, terminó. 90 minutos. Pero aquí ya estamos hablando de lo extrafutbolístico. Se está jugando con la vida de un ser humano, señores. ¿En qué circunstancias fue? ¿A la salida del escenario? ¿A la salida del estadio? Miren, el encuentro era programado a las 5 de la tarde. Nosotros abandonamos el estadio a las 8 y 30. No había nadie. Según el informe que nos hace el comandante de la policía, no había nadie. Pero ni bien estamos abandonando, es ahí cuando escucho un silbato y aparecen de todo lado estos delincuentes vestidos disfrazados de universitarios. Ahí estaban con... Sí, señor. Estaban con su deportivo de universitarios estos delincuentes disfrazados. ¿Y los efectivos de seguridad del estadio? No había. Yo no estaba. ¿Se ha identificado alguno de ellos? No. Desgraciadamente, no hubiéramos querido identificar, pero en el momento que nos hemos visto acosalados, hemos empezado a coser. Y desgraciadamente a mi colega lo agarró. ¿Cómo se llama él? Bruno Martínez. Bruno Martínez. Sí. ¿Sólo una persona portaba el cuchillo, el arma blanca? No sé. No sé, señor. ¿Cómo los rescataron a don Bruno? Golpeado, porque cada cual corrió por donde pudo. ¿Y también escapó? Claro. Pero luego lo vimos y estaba totalmente. En ese momento todavía sigue en evaluación lo que nos dijo el médico que le iba a sacar unas radiografías. Esperemos que no esté afectado el pulmón porque la herida ha sido en la espalda y lo que nos resta es simplemente esperar. ¿Pulmón derecho, izquierdo? El pulmón derecho. ¿Cómo llegó él al hospital? En ese momento llamamos a la policía y con la policía y luego lo trajimos. ¿Alguno de los efectivos que está por aquí fue? El coronel. El coronel. El coronel encargado de la seguridad. Vamos a conversar con muchas gracias. ¿Cómo está, coronel? Muy buenas noches. Estamos para Santa Cruz de la Sierra de vista a Dale. ¿Ya se conoce algún informe sobre lo ocurrido con el juez de línea? ¿No se conoce nada todavía? ¿En qué tiempo vamos a ver? ¿Cómo se creen que con las... ¿Cuándo podemos estar autorizados? ¿Con quién podemos conversar? Con el social Álvarez. ¿Dónde estará el social Álvarez? Yotala. Yotala. O sea, vuelve hasta Yotala y el zapato. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a ver por aquí se está. Usted es dirigente también, árbitro. ¿Lo conoce al árbitro que ha sufrido esta agresión? ¿Cómo está? Buenas noches. Para Santa Cruz. Sí, ¿Cómo está? Buenas noches. Precisamente yo soy el asesor designado a este partido es por ese motivo que todavía estamos acompañando a los árbitros. ¿Usted estaba con él? Evidentemente estábamos saliendo del estadio y aparecieron como una veintena de individuos de la calle que seguramente se parapetaron en las puertas o en las paredes cosa que la portera abrió e inmediatamente enzó esta horta entraron al estadio y media vuelta dimos nosotros y comenzaron a correr los árbitros hacia el interior del estadio y también bueno no yo no porque el problema creo que no era conmigo lo que querían creo que era a los árbitros pero ingresaron detrás de ellos corrieron dentro del interior del estadio y seguramente todavía permanecen allá porque la policía sí se ha quedado después de que hemos hecho un llamado vino a la policía y ingresaron lo encontraron a él herido y es que lo trajimos aquí al hospital ¿piensan que fue planificado si se ocultaban en las puertas hasta que salgan ustedes? yo creo que sí porque si nosotros hemos tardado casi una hora y media en salir hasta hacer el informe hasta hacer las críticas y todo eso entonces hemos tardado bastante tiempo porque ellos tenían que regresar a las nueve de la noche y hemos estado saliendo más o menos nueve menos cuarto o ocho y media es en ese momento cuando han sufrido esta agresión los árbitros ¿hay algunas otras personas que estuvieron en el lugar que estén aquí en el hospital? claro que sí está el cuarto árbitro ¿está el cuarto árbitro? sí, está acá ¿al aire? estamos para Santa Cruz ¿cómo está? doctor, buenas noches mucho gusto por facilitarme sus micrófonos soy directivo del club universitario y en merito de ello voy a hablar yo lamento muchísimo lo que ha acontecido daremos su nombre a los Víctor Sánchez el directivo del club universitario estamos para la vista de Santa Cruz muchas gracias acabo de conocer esta situación estamos acá presentes los dirigentes que hemos escuchado esta situación primero para lamentar el hecho lamentamos muchísimo que este hecho hubiese sucedido y segundo para solidarizarnos con con la terna de árbitros que ha estado acá y con fundamentalmente con quien está con quien ha tenido bueno cierto cierto peligro con medidas de hecho que hubieran tomado personas adaptadas lo sentimos bastante queremos deslindar completamente esta situación solidarizarnos con todos ellos pero por supuesto en lo poco que podemos hacer en este caso correr con todos los gastos que significan esta atención de emergencia que está realizando y tratar de solucionar por supuesto algunas otras situaciones que pudieran emerger pero en todo caso este es un tema extra 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 deportivo que ha ocurrido y del que no podemos nosotros asumir ninguna responsabilidad ¿Y se puede identificar quiénes serían? No, yo acabo de llegar acá porque conocido este tema he sido llamado desde la ciudad de La Paz por el presidente del club y se encuentra allá y me ha pedido que nos apersonemos para ver qué es lo que está sucediendo recién estamos conociendo el tema y por supuesto vamos a pedir que las fuerzas de seguridad la fiscalía puedan actuar y dar con los responsables de este hecho ¿Diagnóstico del árbitro se conoce? Sabemos sabemos de que ya ha salido de todo peligro de que evidentemente existe una herida en el sector de la espalda de 3 centímetros pero que felizmente no ha llegado a órganos vitales eso es lo fundamental pero en todo caso estamos nosotros para prestar toda toda la todo el auxilio que el caso se quiera Muchas gracias doctor muy amable ahí está el doctor Víctor Sánchez sea si es que está algún está algún el cuarto árbitro me dijeron que estaba ¿cómo? ¿cómo está señor ecografista? ¿usted ha hecho la ecografía al árbitro que ha surgido el ataque? Sí, buenas noches nos han llamado por una cuestión de emergencias sobre todo por un paciente que ha llegado agredido por arma punzocortante se le ha hecho ya el estudio correspondiente en la cuestión del procedimiento que tenemos en ecografía el ecofaz que normalmente y habitualmente nos llamamos el diagnóstico en realidad lo maneja el médico de turno el doctor Johnny Romero pero la ecografía ha salido negativa en cuanto a colecciones para que podamos ir valorando al paciente ¿no? Bueno, entonces ¿está fuera de peligro? Por el momento ecográficamente les reitero es negativa la ecografía obviamente ya dependerá del médico de turno si es que quiere mantenerlo en observaciones y de lo contrario seguramente le va a dar el alta correspondiente Muchas gracias A usted licenciado Jorge Pereira Pariente Muchas gracias muy amable Jorge Pereira Pariente eso es lo que ha ocurrido aquí en el hospital Santa Bárbara en el área de emergencias el informe para los amigos de la radio Señor A ese paciente que está con el saldo a las leyes